Mi intención verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Me estaba buscando, por la calle gritando, de un loco tomando Me estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta